... Gilda Mancilla tenía 29 años. El 10 de mayo de 1996 fue golpeada brutalmente en la cabeza, provocándole daños cerebrales y finalmente la muerte. El caso estuvo impune hasta el año 2000. Los magistrados consideraron que Juan de Dios Ramírez fue la persona que mató a su pareja y lo condenaron a 9 años de prisión. Ramírez cumplió condena y hoy se encuentra en libertad. Verónica Vázquez tenía 22 años. El 8 de septiembre de 1999 su ex pareja, Miguel Ángel Benítez, cabo de la policía bonaerense, le pegó un tiro en la cabeza. Lo condenaron a 18 años. Fue beneficiado con una reducción de pena por el 2x1 y a los 6 años salió de la cárcel por buena conducta. Actualmente se encuentra en libertad. Adriana Bardelli tenía 27 años. El 26 de junio de 2000, Omar Arabí, de 42 años, le aplicó a su ex esposa 19 puñaladas y abandonó la casa. Tres horas después, la policía descubrió que el victimario se había suicidado. Delfa Molina tenía 33 años. El 25 de agosto de 2007 murió en el hospital luego de parir a su noveno hijo tras 9 días de agonía. Los médicos observaron un hematoma en su hígado. Claudio Sáenz, su concubino y padre de sus hijos, fue detenido. La justicia entendió que no había mérito para detener a Claudio Sáenz por la muerte de Delfa, a pesar de que durante más de 10 años la golpeó a ella y a sus hijos e hijas. El juez de garantías dictó el sobresedimiento definitivo de Sáenz. Actualmente se encuentra en libertad. Verónica Pérez tenía 20 años. El 11 de enero de 2009 fue asesinada a puñaladas por su expareja Leonardo Bilbao Massa. Se tiene información de que anteriormente efectuó una exposición por violencia familiar en la comisaría de la mujer. Massa fue detenido, cumplió condena y hoy se encuentra en libertad. Romina Prituluc tenía 33 años. El 21 de mayo de 2013 se halló el cadáver en un descampado de la zona del aeroclub. Su expareja y principal sospechoso Enrique Flores se ahorcó en su casa cuando la policía desplegó un operativo para lograr su detención. Fanny Pollack tenía 29 años. El 8 de abril de 2015 fue asesinada por su ex concubino Martín Zárate. Discutieron y Zárate fue a buscar una carabina y le disparó por la espalda. La dejó tirada en el piso delante de los hijos de ambos quienes presenciaron el brutal hecho y se escapó. En 2016 Zárate fue condenado a la pena de reclusión perpetua por el femicidio de Fanny. Aileen Torres tenía 26 años. El 11 de noviembre de 2017 fue sorprendida en el baño de su casa por Damián Gómez, su expareja, quien se encontraba escondido detrás de la cortina de la ducha. Allí la tomó del cuello y la asesinó cuchillazos. Gómez se encuentra detenido. Y uno escucha, comparte este informe tremendo y un escalofrío te corre por la piel. No sé qué sentirán hermanas de dos de estas víctimas que estábamos aquí. Le damos la bienvenida a Andrea Rossetti. Estamos con Andrea Pérez, Maba Vásquez. ¿Qué sienten? Yo las miraba cuando iban relatando el caso de ustedes. ¿El asesino de tu hermana estuvo cuánto en prisión? Seis años. ¿Y ahora dónde está? Está en Tandil. Sé que está viviendo en el barrio Movediza, pero nosotros decimos que preferimos ni saber. ¿Está libre? Está libre, sí. ¿Cumplió la condena de seis años? De seis años. Salió por buen comportamiento. ¿En tu caso? Buenas tardes, ante todo. También salió por buena conducta varios años antes. La condena fin y de sería en el año 2019. Pero bueno, lamentablemente salió. Está libre y en tal caso particular, en mi caso particular, es vida a 50 metros. Por lo cual, sí, tuve que estar varios meses viviendo la situación de que bueno, de verlo pasar, de caminar, porque lógicamente es libre totalmente de circular, porque está cumpliendo su prisión domiciliaria en un principio y demás. Bueno, ahora, en fin, cuestiona todo esto que para tener un poco de paz y tranquilidad, porque lo que genera psicológicamente, uno puede trabajar un montón esta situación de todos los ámbitos. Psicológicamente, también abordarlo por el nivel legal, pero sí o sí hay algo que vos tenés que cuidar, es tu familia, lo que queda. Son mis hijos, adolescentes, ellos iban a la escuela, mis padres, era muy duro para ellos venir y por ahí encontrarse que esta persona pasaba por delante de mi casa. Generó, bueno, todo aquello que casi pocas veces se puede soportar, por lo cual decidí vender mi casa, ¿no? Con todo lo que significa 18 años en lugar. ¿Vos tuviste que vender tu casa? Yo tuve que vender mi casa. 18 años en la misma vivienda. Y dijimos, bueno, vale más la tranquilidad, porque lo consulté con abogados, de infesoría, me dijeron, mira, no queda otra, porque en el caso de que... Sabí en Madi con... Sí, porque es muy loco. Porque es muy... O sea, en los dos casos, el punto por ahí que se encuentra en común es el después, porque nosotros siempre decimos, el tema es cuando ellos salen en libertad. Los derechos siguen siendo de ellos, porque en nuestro caso a nosotros también nos pasó lo mismo. Él se fue a vivir a la casa de sus padres, que vivía a la vuelta de mi casa, y estábamos también a 50 metros, y eso hizo que mi mamá se tuviera que cambiar de casa donde vivía, porque siempre sos vos quien está incumpliendo. O sea, nunca se cuenta desde la parte del victimario. Siempre somos nosotros, como familia, los que incumplimos la restricción, y si ustedes no lo quieran ver, y no lo miren, pero no es que no lo miren. O sea, a ver, me mató un familiar. El solo hecho de entrar a un kiosco de barrio y encontrármelo, para mí es hostigamiento, y para mí me provoca un montón de cosas en mi cabeza que no tengo por qué tener que soportarlas. Además, buena conducta, digo, claro, no tenía ninguna mujer a mano en la cárcel. Claro, o sea, nosotros nunca vamos a entender a lo que por ahí jueces o fiscales llaman buen comportamiento. Para nosotros eso lo perdió, y perdió un montón de cosas cuando hace lo que hace. Y te revoluciona toda la familia, porque vos decís, bueno, fueron seis años medianamente equilibrado, o de tratar de reconstruir una familia, porque pasa en todas las familias, no solamente en la mía, pasa en la de Andrea, debe haber pasado en la familia de otras chicas también. Y esas que no llegan a matar, pero siguen hostigando a través de la violencia, con denuncias, con restricciones que no se cumplen, y también la que no llegó, por suerte, como las hermanas de ustedes, pero que están viviendo esta situación, y que es muy grave, Andrea, ¿cierto? Sí, aparte, bueno, compartíamos ayer con ambas una jornada de, si se quiere, mucha como reflexión con respecto a estas situaciones, ¿no? Y uno no puede más que seguir escuchando los testimonios en primera persona, bueno, también estuvo la mamá de One Data Day, y todo lo que pasa en una familia, que ayer comentaba Maba, ¿no? O sea, dijo algo ayer que a mí me quedó como rebotando en la cabeza, se piensa que cuando pasa algo así, la familia se une, y en realidad a la familia le pasan muchas cosas, ¿no? Y además no es que pasan y culminan, sino que permanecen y no se resuelven. Y hemos tenido, digamos, con Andrea hemos compartido mucho de esto que ella dice, de lo que le pasaba, esto, con la casa, ¿no? Porque es injusto, que sin llegar a estos extremos de femicidios, igual las mujeres refieren, nosotras trabajamos todos los días con Maba, y las mujeres te refieren a eso, la injusticia de estas medidas que no alcanzan, y esto que te atraviesa, porque te atraviesa la cabeza, decíamos recién, también el alma, ¿no? Porque es como esto que persiste en lo cotidiano, ¿no? Que me parece que es un buen ejercicio, cuando decimos esto de ponernos en el lugar del otro realmente, ¿no? Imaginar la vida así, con este peso extra, me parece que está bueno para dimensionar. Recién algo que veíamos en el informe con respecto a las condenas, que si bien no te devuelve, pero es un poco de paz y de tranquilidad, supongo, que se haga justicia. Veíamos el antes y el después de la ley de femicidio, digo, de la incorporación del femicidio como carátula, cómo amplían las condenas, si bien la cadena perpetua no es perpetua, porque siempre están estos aditamentos que salen por buena conducta, buen comportamiento, pero cómo eso ayuda un poco más. Son unos años que al menos imaginémonos esta situación, y esos seis años es muy difícil poder resolverlo psicológicamente, emocionalmente, porque en mi caso, como en el caso de Maba, quedan hijos de este matrimonio, de estas parejas, y seis años no son nada, sinceramente, no alcanza la vida, ¿no? Pero a esto de que son tan poquitos los que uno siente que hay injusticia, después de ahí en más, lamentablemente, ya uno siente que algo se rompió. Pero más allá de todo esto, si hay algo que creo que nos une con Maba, y Andrea con su trabajo, es saber que lo único que uno no puede tener en esta situación es el sodio. Uno tiene que trabajarlo, trabajarlo mucho. Y se puede, sé que esto se puede trabajar. Claro que se puede, porque recién hablábamos antes de entrar, y le digo, chicas, la fortaleza, la alegría por seguir viviendo, por luchar por esos hijos y en memoria de estas víctimas, es lo que le da la fuerza del motor. Ayer, no tenemos más tiempo para ir cerrando, ayer, estos bancos rojos que significan, bueno, la vida, el seguir, ¿qué le han puesto a ustedes? Todo, todo. Bueno, como hemos explicado muchas veces cuando arrancamos la campaña con Andrea, la idea del Banco Rojo era, en sí, que fuera la plaza principal, y hacerlo como el memoria de todas las chicas, ¿no? Y este llamado de atención para poder trabajar la prevención y lo que era la concientización de lo que es esta problemática. Nosotras decidimos llevarlo un poquito más allá y hacer lo que es un recordatorio para las víctimas de femicidio. Chicas, yo les agradezco porque el testimonio de ustedes tiene mucho, mucho valor. Mil disculpas, no hay más tiempo, pero vamos a seguir tratando este tema porque de eso se trata, de seguir visibilizando, de seguir peleando por los derechos, sobre todo por los derechos de las víctimas y de toda la familia que queda, que lo escuchamos en primera persona. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un tema, ¿eh? Un tema para seguir debatiendo y tratando. Hacemos la pausa. Hacemos la pausa.